Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas En nuestro país se publicó el dato de inflación al consumidor con un nivel de 5.29%, poco más alto del estimado de 5.28% y dato crucial para la decisión del Banco Central Mexicano para el movimiento de tasas programado para esta semana. El viernes nuestra divisa se comportó dentro de un rango de operación desde 18.9050 hasta 19.09 durante la mayor parte de la jornada para cerrar cercano a la parte baja del rango de operación de 18.9290. Técnicamente observo niveles importantes en 18.77 como soporte de corto plazo y extensión hasta 18.65 con resistencias inmediatas en 18.93 y 18.97 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.